¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Clarita, ¿por qué no acompañás a las chicas a que conozcan la casa y el funcionamiento del hogar? Sí. ¿Vamos? Pasamos, Belén, a la dirección. Ahora les voy a mostrar las habitaciones, la cocina, el vivero, a la parte de arriba... ¿Qué pasa ahora? ¿Y esas dos quiénes son? ¿Más gente? ¿Para qué? Yo no pienso prestar mi cama. Así que se arregla entre las mujeres. ¿Cómo? ¿Vienen para quedarse? ¡Callate, que me ponés nerviosa! ¿Por qué te ponés nerviosa? ¿No te das cuenta que nos están invadiendo? ¡Ay, bueno! ¡No, no, no! 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 ¿Y de dónde vienen? ¿Cómo llegaron usted? Bueno, Flor, la más chica, estuvo criada por la madre en una cárcel los tres primeros años de su vida. Luego la madre consiguió escapar y ella fue recorriendo hogares de tránsito, pero fue rechazada. Su conducta es temerosa, opacada y es rechazada en todos los hogares. ¡Qué barbaridad! ¿Y Tamara? Bueno, con Tamara pasa algo similar. Ella estuvo en varios hogares de tránsito y hasta en guardia estuvo. Pero también es rechazada por conducta. Es una chica tremendamente agresiva. ¿Y usted cree que podrán adaptarse a este hogar? Esa no es mi responsabilidad, Belén. La mía fue traerlas hasta aquí. El resto es suyo. No tengas miedo. Acá las chicas son muy buenas. Muy pronto se van a hacer amigas. Pasa a ver. Yo no necesito amigas. Todo el mundo necesita amigos. Yo, por ejemplo, soy muy amiga de Belén, la directora. ¿Y cómo es ella? ¿Buena? Buenísima. No grita ni pega. No, no, no. ¿Cómo te va a pegar? Acá todos te van a tratar muy bien. Más le vale. Porque al que se le ocurra ponerme un dedo encima, yo le pongo toda la mano. Me parece que estás un poquito nerviosa. Pero te entiendo porque es tu primer día y no conoces a nadie. Ni falta que me hace. Yo no necesito a nadie. ¿Cómo y a Flor? Yo. A esta no la conozco. ¿Ustedes no vinieron juntas? No, yo no la conocía. La vi hoy por primera vez cuando subí al auto. Sí. Nos conocimos en auto de ese tipo que nos trajo. O sea que ustedes vienen de diferentes hogares. Las chicas estaban muy mal en sus hogares y... Eran rechazadas y... Supuse que trayéndolas acá, a un hogar más pequeño, iban a tener una atención personalizada. Le agradezco su confianza, pero no... No, no, sin pero, sin pero, Belén. Usted puede. Es más, tendría que poder. No va a ser fácil. Pero tampoco imposible. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que estas chicas sean felices acá. Bien, bien. Me gusta su confianza. Entre nosotros. ¿Cómo está el hogar? ¿Y usted qué necesitaría? Necesito... Bueno, estuve pensando que sería bueno que los chicos tuvieran clases de música. ¿Música? Claro, así pueden expresarse, soltar sus sentimientos, sus agresiones, sus miedos. Bueno, creo que los va a hacer felices. Sin rodeos, Belén. ¿Cuál es el pedido? Quiero que me autorice a contratar a un profesor de música. Sabía, sabía que me iba a pedir algo. Pasen. Esta es la cocina. Ahí comemos. En un rato va a venir Saverio, el cocinero. Y nos va a servir la comida. ¿Y la directora también come acá? Sí, claro que come acá. ¿Cómo se ven a lo que le llaman comida acá? La comida es riquísima. Siéntense. Saverio nos sorprende todos los días con un plato exquisito. Es más, no solamente les va a gustar la comida que prepara, sino los cuentos y los chistes que hace. ¿Qué es? ¿Cocinero o payaso? Es una persona a la que todos quieren mucho. Las chicas lo adoran. Es como un padre para ellas. Sí, pero yo no necesito un padre. Les voy a servir algo de tomar antes de esperar la comida. Bueno, ¿qué quieren? A mí me gustaría tomar un vaso de leche. Pero si lo tomo, la directora no se enojará. No, mi amor, ¿cómo se va a enojar? Oime, si vos tenés hambre o sed, pedí lo que quieras. Acá nadie te va a negar nada. Yo sé que ustedes están un poco nerviosos porque es el primer día, pero relájense, está todo bien. Es más, estoy segura que se van a hacer muy amigas las chicas. Son muy buenas. ¿Vos también querés leche? No. Se sirve a vos. No puedo dejar nada de ningún lado, John. Estas dos, ¿quiénes son? Ella es Tamara y ella es Flor. Desde hoy van a vivir acá. ¡Acá! Pero ¿cuánto vamos a hacer, Clarita? Todos los días traer a alguien nuevo. Claro, pero traer gente para cuidar a tantos, no. Porque para eso está la quinta de Matilde. Matilde, no las asustes. ¿A quién se le ocurrió traer a estas dos? Al doctor Clementi. Si tenés algún problema, está en la dirección. ¿Qué hacen tomando leche a esta hora? ¿Que le comieron la lengua a los ratones? ¿Qué te pasa, nena? ¿Por qué me mirás así? No, nada. Pero yo a usted la conozco. Espero que la fruta os guste tanto como a los del primer turno. ¿Dónde vivías antes? ¿Y vos qué te importa? Venís de la calle y te da vergüenza decirlo, ¿no? Si es por eso, quédate tranquila. Acá somos varios. Esta no es de la calle. Si no, ya la tendríamos vista. ¿Por qué no se dejan de meterse en mi vida? Sí, chicos, ¿por qué no la dejan tranquila, eh? Hoy es su primer día acá. Cuando ella quiera contarnos algo, nos lo va a contar. ¿Verdad, Tamara? ¿Y tú, pequeñita, por qué estás tan triste y tan callada? ¿A qué le tienes miedo? Es que no me gusta que la gente se pelee. Bueno, no, ellos no están peleando, no están riñendo, ¿verdad, niños? Están cambiando opiniones. Yo con estos no cambio nada. ¿Y un dedito así querés cambiarte? Ni se te ocurra ponerme un dedo más encima, porque yo te encajo la mano entera. Vos a mi amigo no le encajas nada, porque si no yo a vos te arranco los pelos. Bueno, Jimena, por favor, siéntate. Bueno, no riñáis así. Con esta niña me parece que no va a ser tan fácil, ¿eh? Además, yo quiero saber qué es esa manera de comportarse. ¿Por qué son tan agresivos? ¿Acaso se olvidaron que ustedes también tuvieron una primera vez? Podrían hacer un esfuerzo para que las chicas nuevas se sientan bien acá. ¿Viste, Belén, que ella empezó? Se cree la patrona de acá. Acá nadie manda a nadie. Y ahora mismo terminan el postre. Este silencio no me gusta nada. Es la calma que precede a la tormenta. ¡Las tienen que echar! Mejor dicho, los tienen que echar a todos. A ellos también. Además, ¿dónde van a dormir? En mi cama no, ¿eh? Ay, nina, me volvés loca. ¿Quién va a querer dormir en tu cama? Belén se va a ocupar mucho de ellas. Y se va a olvidar de nosotras. Yo vi cómo le miraba a Flor. Maru, todas sabemos que Belén siente el mismo cariño por cada una de nosotras, ¿sí? Y ahora, ¿por qué no me ayudan a pensar cómo le destruimos en la pieza? ¿Qué pieza de ocho cuartos? Ellas se van con los varones. Eso, se tienen que ir con los varones. Pero no, que se queden con mi cama. Yo voy a dormir con ellos. Mejor no las ayudemos nada. Belén ya se fue a comer con ellas. Y a nosotros nos dejaron solas. Como no entramos todos en la mesa, Belén se turna cada día para comer con un grupo distinto de chicas. Sí, pero siempre le toca sol. Y a mí, ¿y a mí cuándo?